La toma al sector de Quebrada Seca y el centro que hoy cumple 45 días ha retomado la confianza de la comunidad y el comercio que venía denunciando el aumento del delito en este sector. Erradicar la problemática de prostitución de habitantes de calle, de hurtos que se presentan en este sector álgido de la ciudad. Basados en las denuncias, la policía desarrolla un operativo que cubre 90 días de registro y allanamientos en el sector. A la fecha ha sido desmantelada una banda integrada por ocho personas que distribuían alcaloides en el lugar. Se ha desarticulado una banda de expendio de estufe pacientes y hurto de motocicletas. En esta operación se logró la captura de nueve personas por orden judicial. Igualmente, en el desarrollo de ocho allanamientos, las autoridades han logrado deportar a ocho mujeres de procedencia venezolana que ejercían ilegalmente la prostitución. Recuperar vehículos, incautar armas blancas y decomisar licor adulterado que era distribuido en la zona. Se logró detectar siete venezolanas que venían ejerciendo la prostitución y que la documentación para estar legalmente en Colombia no la tenían. Los operativos continuarán en la zona de Quebrada Seca desde las carreras novena hasta la 21 y desde las calles 28 a la 31, aseguró la policía.